¿Qué es lo que solo se aprende en la práctica, que no lo enseña ninguna universidad? Mire, cuando fui maestro en la universidad, pude yo tener la vivencia que no hay mejor enseñanza en la vida que aprender haciendo. Es directo, eso se va a quedar. Si usted le enseña a alguien cómo una planta se siembra y él se fija, paso a paso, se lo garantizo que esa persona va a aprender cualquier cosa, si usted aprende haciendo. Solo la teoría, no, 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 no. ¿Y a usted le costó aprender? Bueno, siempre tuve yo la oportunidad de que mis maestros fueron los que me dieron ese ejemplo. Ellos venían y nos ponían en la práctica teoría y nos íbamos al campo. Y en el campo aprendimos muchas cosas. ¿Y usted tiene alguna meta a largo plazo? En este momento de mi vida, tengo el privilegio de ser abuelito. ¡Ay, qué lindo! Y yo creo que los que ya son abuelitos o abuelitas me pueden entender lo que estoy diciendo. Es una etapa maravillosa. Tengo afortunadamente dos nietos de mi hija mayor y tengo dos niñas, nietecitas, una por mi hijo Tarik y otra por mi hija Nisa. Y ahora me viene otra. ¡Ay, qué consciente! Entonces, esa etapa la estoy viviendo. Quiero delegar responsabilidades en mis hijos para poder disfrutar con mi esposa y mis hijos, esos nietos. ¿Y eso es lo que hace salir a usted de la rutina o elige otra cosa? Yo pienso que si llego a esa etapa de poderme delegar en mis hijos, que administran los negocios, pues nosotros vamos, es la ley de la vida, ir retirándonos y que vengan nuevas ideas. Precision Healthcare Specialist está aquí para satisfacer todas las necesidades de atención en la más amplia variedad de especialidades médicas. Estamos precisamente enfocados en usted y en ayudarlo a contactarse con los mejores cirujanos y médicos del suroeste de la Florida. Precision está preparado para proporcionarle el mejor equipo especializado que su situación de salud necesita. Nuestros médicos son de clase mundial y nuestro propósito es garantizar el especialista indicado a cada paciente y así facilitarle el tratamiento que necesita de manera cómoda y eficiente. Para más información visítenos ahora mismo en el link que aparece en pantalla.